a usted le ha pasado que como residente necesita hablar con su administrador pero no está en el conjunto cuando usted lo necesita o no tiene tiempo de ir al banco a pagar la cuota de la administración incluso usted como administrador no identifica el pago de la administración porque le pusieron la referencia errónea o imprime cuelga avisos en la cartelera que casi nadie lee la vivienda le trae a los colombianos una comunidad virtual para conjuntos residenciales que hará más fácil la comunicación entre administradores y residentes brindándoles una solución innovadora en el mercado financiero además de disfrutar de beneficios como pagos con débito a cuenta de ahorros cuenta corriente o tarjeta de crédito de cualquier banco actualización automática de la cartelera una comunidad de vecinos cartelera virtual votaciones virtuales más opciones de pago programación automática desde cuentas la vivienda cajeros automáticos davivienda.com o corresponsales bancarios además contarán con un portal transaccional para el pago de nómina proveedores transferencias y consultas de estado de cuenta lo que debe hacer es vincular su conjunto residencial a portafolio edificios la vivienda para que así usted y los residentes hagan parte de la red social y pueda 1 descargar el app o ingresar a edificios davivienda.com 2 ingresar su usuario o contraseña el que le llegó al correo electrónico y 3 personalizar su perfil no lo olvide señor administrador administrar es así de fácil la vivienda upsideible y y ya Gracias.